En esta oportunidad vamos a ver el acto cívico desde el cono este de Huaycán donde mencionaron que los pueblos originarios alzan su voz de protesta hoy el pueblo ha despertado, mencionaron hoy también cientos de pobladores de este sector de la capital peruana se movilizaron por las principales calles vamos a ver pasajes como se movilizaron el día de hoy entonces Lima está poblado por poblaciones originarias ¿sí o no? entonces ¿qué tenemos que hacer? tenemos que todos ya unificarnos ir a protestar hasta que la señora Dina váyase, ya, lárguese porque no gobiernan para nosotros hasta el momento ella todavía insiste se burla todavía y todavía el congresista o congresista que dice en la huifala dice que mantén mi cifra los pueblos originarios vamos a aceptar esas expresiones de esos señores terroristas de esos señores que realmente asustan la violencia no podemos aceptar de ninguna manera nosotros somos seres humanos como ellos nosotros no hacemos daño a nadie para que los señores policías que están filmando los pueblos originarios tenemos nuestra propia filosofía ¿y cuál es? la filosofía de buen vivir ¿sí o no? ¿qué significa? vivir en paz vivir en tranquilidad y nosotros hemos vivido muchos años y seguimos viviendo por eso ellos no vistas nos están matando y nos han quitado nuestro oro nuestro petróleo nos han privatizado todo por eso nos están matando me da mucha pena pero aquí está el pueblo ya despertamos ya nos hemos dado cuenta los pueblos originarios a un solo sentimiento ahora estamos en pie de lucha eso es verdad pues ¿no? por tanto hermanos muchísimas gracias habrá otros días movilizaciones todo Lima tiene que salir a protestar que no nos diga que nosotros somos violentistas el Aymara el quecho del Amazónico nunca es violentista no tenemos nada ni siquiera somos esos de la apología del terrorista dicen maometanos no entendemos nosotros hablamos de la filosofía de buen vivir eso es nuestra ideología nosotros no pensamos en matar como ellos piensan matarlos muchas gracias Jaiaya buenas tardes gracias 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 ¡Gracias! 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 Voluntario, compañero, que se puedan acercar. ¿Se está muerto, por favor? Voluntario, compañero. La campaña representa a una víctima. Gracias, don. Gracias, don. Gracias, don. Gracias, don. Gracias, don. Gracias, don. ¿Vale? Van a continuar con el patatay. Ahí es uno que va a seguir. Adelante. Adelante, patrón. Vamos a realizar aquí. Por las 15, así es. Vamos a realizar aquí. Vamos a realizar aquí. Vamos a realizar aquí. En Patatay vamos a realizar aquí para continuar con el cronograma. Vamos a continuar con el cronograma. ¿Ustedes están atrás de los security? En final de tres, atrás de los security, por favor. Vamos a dar una vuelta nada más. ... Nos la misma. Como le mató con el cronograma. Vamos a realizar aquí. Vamos a Vamos a realizar aquí. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ya hay un espuno que están ahorita ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Aymana unido jamás será vencido! ¡Aymana unido jamás será vencido! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Marcel, avance! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí, allá, la lucha continua! ¡Aquí, allá, la lucha continua! ¡Siempre de pie y nunca de rodillas! ¡Siempre de pie y nunca de rodillas! ¡Siempre de pie y nunca de rodillas! ¡La lucha continua! ¡Siempre de pie y nunca de rodillas! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!